¿Qué tal chicos? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ultimi y el día de hoy hablaremos de la obra de teatro Lástima que no seas puta, del autor John Ford. La obra tiene una época del teatro isabelino, bueno, gran parte de la última parte del teatro isabelino, en el año de 1633. Dios mío, no puedo creer que estoy diciendo todo esto. De 1933 fue publicada, tiene un estilo de tragedia y el tema que aborda es el incesto entre hermanos. Los personajes principales son Giovanni y Annabelle, claramente hay muchísimos más que ayudan para que la historia se pueda contar, como lo son los tres pretendientes de la de Annabelle, pero vamos a centrarnos solo en Giovanni y Annabelle como personajes principales. La estructura de la obra está en prosa, de una forma dialogada. O sea, estoy como muy muy nervioso, ¿saben? El conflicto central es cómo ellos se enfrentan como hermanos dado que esta historia ocurre en 1900 en dale con tu 1900 en 1633. En cómo llevar su amor porque el autor lo plasma de una forma increíble, no tanto explícita, pero sí muy detallada de esa pasión ferviente que tienen los personajes uno hacia el otro. Entonces el conflicto es esta situación de cómo este amor comienza a suceder entre ellos y se enfrentan contra la sociedad y contra todo lo que se puede suscitar y pues termina teniendo algo muy pero muy muy cabrón en el final. O sea, literal una tragedia tal cual una orgía de sangre se pudiera decir porque todo ahí necesitan leerla para poder entender de lo que les digo, pero tal cual lo que sucede es que la obra inicia con Giovanni hablando con un sacerdote diciéndole que pues ama fervientemente a un dios y su dios es su hermana. Entonces después vemos como Giovanni se latiga se latiga porque ve a ve a su hermana como algo mucho más y el sacerdote le dice que no después de esto se topan frente a frente y antes de esto hay una escena donde Annabelle habla sobre los pretendientes que puede tener con una de sus su criada se pudiera decir o su su nana algo muy cercano a ella y vemos como hay una hay una confrontación entre los hermanos y uno al otro le declara su amor esto es increíble porque vemos que Giovanni se está como mordiendo la lengua para poder decirlo pero resulta que su hermana también entonces comienza como esta situación de como se enfrentan a los demás conflictos de la sociedad después se descubre que Annabelle está embarazada gracias a este amor pero tiene que ocultarlo y quedar dentro de todo esto y pues resulta que que se pudiera decir resulta que fuck estoy como muy nervioso ya me acordé deciden elegir a uno de esos tres pretendientes que habría el mejor postor para poder hacerse cargo del hijo de Annabelle y deciden casarse con son son zarzo o no recuerdo el nombre tal cual pero ahorita se los dejo este y el día de la noche de bodas este personaje descubre el amorío de Annabelle con su hermano Giovanni y se comienza a hacer una masacre literal así de sangre super 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 es muy interesante porque desde muchísimos puntos de vista todo recae hasta en el título de lastima que que seas puta o sea recae mucho en la mujer y es impresionante la manera y la forma en la que se cuenta la historia y como quizás el texto no tiene nada que ver con lo que realmente está sucediendo pero al final hay como una forma para enganchar absolutamente todo sabes este creo que es una muy buena obra creo que es una tragedia super 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 excitante la verdad me gusta muchísimo yo cuando la comencé a leer fue como no puede ser esto está increíble lo necesito necesito seguir continuando y la verdad yo puedo yo puedo decir que desde mi punto de vista es una de las grandes tragedias y que está escrita con por por John Ford y pues que está increíble así que dense la vuelta ¿qué tal?